Esta historia no sucedió como en todos los cuentos de hadas En vez de ser un castillo en Belén, el cuento se empezó en un hotel A esta chica yo no le pedí que fuera mi princesa o doncella En vez de ser yo la desee y nos bebimos toda la botella Yo no tenía un caballo fiel ni menos un ejército de soldados Por barrios bajos tenía que pasar para poder estar a tu lado Oh por Dios, oh my God, ¿por qué no vivo en un cuento de hadas? Qué difícil es estar contigo No te vas a las seis y no te veo hasta las diez de la mañana Pues qué es lo que haces Mi curiosidad me mataba como la que mató al gato A dónde es que te ibas cuando no estabas en mi cuarto Llegaban pronto rumores que muchos hombres ya te conocían Que se sabían hasta tu dirección para poder verte a escondidas Una noche llegué a ese lugar de mala fama y con escenario Donde pasaban chicas al azar una por una y con sexy vestuario Cuando volteé enfrente agarrabas un dólar con la boca Fue mi impresión tan grande cuando te vi bailando con poca ropa Oh por Dios, oh my God, ¿por qué no vivo en un cuento de hadas? Qué difícil es estar contigo Qué difícil, mami Tú te vas a las seis y no te veo hasta las diez de la mañana Tempranito Pues qué es lo que haces Francesco Conozcan bien a su pareja antes de enamorarse No quiero que les pase lo que me pasó a mí Oh por Dios, oh my God, ¿por qué no vivo en un cuento de hadas? Qué difícil es estar contigo Qué difícil, mami